Hola amigos, gracias por acompañarnos aquí en Revista Cosas. Estamos con Daniel Betta. ¡Qué bello! Gracias por acompañarnos, Daniel. Estás en este momento en una gira promocionando dos temas. Ya vamos a hablar de eso de ahí. Daniel, tú hace 10 años arrancaste tu carrera con Seductora, que marcó un brillante inicio. ¿Estás en este momento donde querías estar? ¿Donde te proyectaste en ese entonces? Claro que sí. Lo que siempre busqué al principio fue el respeto a mi trabajo, a mi música, y que la gente de mi país también sienta que todo esto lo estoy haciendo para nosotros, para mi gente. Y eso es lo que siempre planeé desde el principio. Así que, vamos bien. Gracias por invitarnos. Me siento muy alargada. Me encanta la oficina, me encanta todo. Yo soy un poquito informal. Y toda la gente que esté detrás deberían enfocarla porque está súper chévere. Es el equipo Cosas. Es lo más bacán de la entrevista segura. Es el alma de la revista. Ya mismo le damos la vuelta. Sí, es el alma de la revista y unos minutos atrás justamente comentábamos con Daniel que lo mejor que tiene Revista Cosas es el capital humano. Y es muy, muy cierto. No es ni siquiera una exageración. Es lo mejor que tenemos. Así que bueno, aquí está. Ya lo vamos a enfocar. Daniel, entonces hablamos de tus temas más recientes. Tienes Toda Tú y Quédate de Sol a Sol. Empecemos con Toda Tú. Toda Tú. Es una canción alegre, con un lindo mensaje. ¿Qué más es? Así es. Bueno, una canción te lanzamos en noviembre. Una canción que hablabas de algo muy sencillito. Que es aceptar a la persona con la que decides quedarte para siempre. Con todas esas cosas bonitas, no tan bonitas. Y con esa aceptación, pues, ser feliz tú y hacer feliz a esa persona. Es muy sencillo. Es sencillo. Simple. Y ahora estamos haciendo... ¿Y de él? Sí, gracias. Muchas gracias. Tiene una versión en remix que lo hicieron los adolescentes. Un grupo venezolano que hace salsa desde hace muchos años. Y estoy muy alegado por eso porque ellos aceptaron hacerlo. Ellos propusieron hacerlo y más. Y eso, pues, imagínate, para mí es algo... Un paso muy importante para mi carrera. Y ahora, pues, quédate de sol a sol con Sebastián Yatra. Otro paso importante. Importantísimo. Bueno, es un paso estratégico, creo. Porque ya lo puedo decir. Ahora en las redes ya se está hablando del tema. Y básicamente es una campaña publicitaria. Y una compañía de cerveza sería la única en Ecuador. Así es. Y nos propusieron hacer esta canción juntos y nosotros, imagínate, cerveza, canción, música y campaña publicitaria. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Excelente! ¡Fantástico! ¿Ya la escucharon? ¿Sí? ¡Sí! Daniel, estás trabajando con importantes productores y has colaborado con artistas, muy importantes también en la modalidad Fitch, que es Feature, que son colaboraciones entre vocalistas, entre érpretes. ¿A qué crees tú que le debes ese acceso a esos grandes talentos? Al esfuerzo. Al esfuerzo. Cada vez que hacemos música o buscamos oportunidades, como es el negocio, siempre estás buscando oportunidades. Pero es complejo. Exactamente. De unir fuerzas, de unir regiones en la música. Él se hace eso. Se trabaja fuerte con canciones que estén suficientemente sólidas para que esa contraparte, esa artista que esté en otro país acepte trabajar con nosotros. Así que es un proceso que siempre es, de repente, un poquito largo, pero que al final del día hace lo que siempre busco, que es el repertorio del Ecuador. Las músicas, las canciones del Ecuador duren por más tiempo y eso siempre se trata y se lo hace desde la canción, desde el contenido que sea sólido. Entonces, sin embargo, es una industria tremendamente competitiva y hay mucha gente que está trabajando duro, que está tratando de hacer lo mismo. ¿Qué te hace a ti especial? Nada. Si yo puedo, cualquiera puede. Así de sencillo, estoy convencidísimo porque yo me acuerdo que yo era baterista al principio y yo agarré la guitarra porque quería componer la batería, es más difícil componer. Y al agarrar la guitarra y empezar a cantar y componiendo, desde mi hermano hasta mi abuelita me mandaban a callar porque decían, ustedes toquen batería no más, mijito. Entonces, de ahí me empecé a preparar un poco más. Y estoy convencido, ahora que lo pienso mirando hacia atrás, que cualquier persona que realmente se lo propone y que lo haga de corazón, obviamente. Siempre que uno hace lo que ama, no trabaja nunca y es feliz. Seguro va a tener buenos resultados. Ok, mucha pasión ahí. Daniel, dos colaboraciones tuyas recientes. Una con Nacho, con Exótica, y esta con Sebastián Yatra. Certifica tu llegada a las grandes ligas. Ahora, yo siempre he querido saber, porque esto, la modalidad Feed Feature, colaboraciones, está en todos lados. Yo siempre quiero saber cómo funcionan estas colaboraciones. ¿Se gestionan a nivel disquera o, no sé, tú le mandas un WhatsApp a Yatra? ¿Qué tipo de negociaciones hay detrás de esto? De todo un poco. De todo un poco. Siempre que un artista esté con una disquera, mientras más grande sea, es más difícil. Porque ellos quieren también un pedacito de la torta. ¿Verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros es, siempre es mejor entre músicos, entre artistas, conversar, llamar, oye, quieres hacer una canción, conversemos para participar en una canción. Y eso se hace un poquito más fácil. ¿WhatsApp? A veces, sí, siempre es mejor, creo que siempre es mejor cuando eres pana del otro músico. Oye, vamos a hacer una canción porque pensamos en la música, no pensamos tanto en el negocio. Y eso siempre, siempre o casi siempre funciona mejor al final. Muy bien. ¿Con qué otras artistas quisieras colaborar? Con Juan Luis Guerra. ¡Tástico! Rubén Bladis. ¡Uh! ¿Tienen el número por ahí? No, no, vamos a conseguir. María es buenísima consiguiendo. Está eso en mi momento. Pero sí, me encantaría. Me encantaría tener una oportunidad poder compartirlo con ellos. Ha sido un frecuente directo en mi música desde que empecé, así que sería maravilloso. ¡Fantástico! ¡Qué ilusión! Solo imaginarlo. ¡Ojalá! Tomando en cuenta que estamos viviendo una era de economías colaborativas, en las que la relación entre quien ofrece un producto o un servicio, y quien lo recibe ha cambiado mucho. La industria musical ha hecho sufrido importantes cambios, todo esto gracias a la internet y a las plataformas digitales. Tomando en cuenta todos estos cambios, ¿cómo ves tú el futuro de la música? ¿Ecuatoriana o en general? En general. La música en sí, siempre de lo que yo he aprendido, es cíclica. Siempre ha sido cíclica. En un momento determinado, por algunos años, suena un tipo de música y después todo cambia radicalmente y se vuelca a otro género. Y lo que da lástima de repente en algún momento, porque yo admiro a muchos artistas que de repente han caído en esa trampita, es que todos quieren hacer lo que está pasando en el momento. Y está bien para el negocio, pero de repente para la identidad musical puede que llegue a flanquear en algún momento, o que pierda credibilidad el contenido. Entonces, creo que es parte del negocio. Todos los negocios cambian, todos los negocios evolucionan. Y no hay que de repente culpar a lo que está sonando, a lo que está sonando o tu música, sino más bien buscar la forma de que tu identidad musical no se pierda con lo que está pasando en el negocio. Sí, estamos en la era de la disrupción. Así es. Me encanta ese género. ¡Fantástico! Me gustó realmente. Siempre. Para quienes no sabían. Y tú, justamente hablando de géneros, tú has transitado por varios géneros. ¿Con cuáles te identificas más? Bueno, yo siempre tuve una identidad de un género específico que es el pop. Ahora, el pop al ser tan abierto a muchas formas de hacer música, variables también, mantuve mi identidad muy clarita, que fue desde seductora, después de sobre las palabras, una canción que marcó muchísimo. Bella también tiene estas connotaciones de pop, pero en el fondo tiene un poquito de un género que yo le decía antes hip hop, ahora le dicen urbano. Antes era hip hop, ahora ya no existe eso, ahora se dice urbano. Y básicamente, traté de que mi identidad nunca se pierda. Sí me fui como que a discurso de un par de canciones. Y eso lo aceptó un error de mi carrera, que no le gusta a la gente de mi izquierda que lo diga. Pero es mi izquierda. ¿Podemos decir cuáles son esas otras canciones? ¿Como yo soy mi izquierda independiente lo puedo decir? Yo creo que me escapé un poquito más de la cuenta porque contratamos productoras ajenos, de fuera. Y al no meternos nosotros, porque nos dejamos trabajar, respetamos su trabajo. Al no meternos en ese trabajo, creo que se nos fue un poquito la mano al dar la libertad. Tus colores, puto, caramelo... Y se llamaron, si era éxito tuyo. Sí, entonces nos quedamos caídos. Porque fue un mega éxito comercial. Entonces ya no podemos decir nada. ¿Pero no estás dispuesta a comprometer tu identidad entonces? O sea, por las cifras. No, no estoy. Por eso te digo. Fueron errores que creo que no volvería a comer. Bien para eso. Daniel, ¿qué opinas del alto contenido erótico que hay en las letras y en los videos de reggaeton y otros géneros populares? Bueno, mucho se está hablando, ¿no? Y que si no se pueden poner en un género familiar. ¿Qué opinas tú de eso? Este... ¿Qué opinas? Bueno, no, nada. Cada género, cada artista tiene su intención de llegar al público. Sabemos que el género urbano se dividía antes con el reggaeton. Y ahora ya no es reggaeton. Es urbano-pop. Pop urbano. Entonces las canciones de hoy, tú puedes sentir que son como unas baladitas con el ritmo que caracteriza al género urbano. Y son muy románticas. Y antes se hablaba de cosas un poquito más cómodas. Como... Sugestivas, les puedo decir. Porque no eran nada sugestivas, eran directas. Te voy a hacer decir qué cosas era clarito. Pero ahora ya no, ya están un poquito más amagosos. Pero en todo caso, no sé, era una forma de llegarle a la masa. Le llamaba mucho la atención a la masa este tipo de canciones con nuestros mensajes. Que ahora están un poquito más subliminales, gracias a Dios. Es más sano. Lo más difícil del negocio musical es... Lo más difícil del negocio musical es... Lo más difícil del negocio musical es alejarte de tu familia. Eso es lo más difícil. Y de los patacones y la joveneta, el locro y todo lo demás. Pero tú estás en Miami, ¿cierto? Allá se puede conseguir... Hay patacones y puedes hacer. ¿No? No te sale igual. No, porque son verdes de Honduras. No, no es lo mismo. Con todo respeto a Honduras. No es lo mismo. Yo admiro mucho a Honduras. En Miami. Un país maravilloso. Pero el Ecuador... Somos... Somos los del maqueno. ¿Qué le puedo hacer? ¿Eres cercano a tu familia entonces? Muy cercano a tu familia. Gracias. Gracias a Dios. ¿Daniel? ¿Y la mayor recompensa? La mayor recompensa en mi negocio es hacer lo que amo. Muy poca gente se que tiene ese sueño. Claro. Y eso realmente es lo que me motiva a levantarme todos los días. A querer ser mejor. No solo profesionalmente, sino como persona. Y eso creo que es lo que al final buscamos. Como seres humanos ser felices. Y ojalá Dios, los que nos están escuchando, busquen eso antes del rédito económico. Yo sé que hay necesidades, pero si tú buscas ser feliz, segurito todo fluye. ¿Tú vas a decir? Así es. Y si haces lo que te gusta, vas a ser bueno en ello y seguramente... Es maravilloso. Y después cobras por hacer lo que amas. Imagínate. Un privilegiado aquí. Daniel, ¿con qué nos vas a sorprender en el corto y mediano plazo? ¿Podemos tener una experiencia? Una bromita para mí también. ¿Prenta para cosas? ¿Qué voy a sorprender en el futuro? Sí, en el corto y mediano plazo. En el corto y mediano plazo. En el corto y mediano plazo. Bueno. Que es hoy en día la capital de la música en el mundo. Así es. Y eso creo que va a ayudarme para evolucionar y para poder cruzar un poquito más las fronteras como lo estamos haciendo, que es solo con colaboraciones. Así vamos a iniciar el territorio. Y en un futuro más distante, proyectémonos de aquí a diez años. Nos hemos proyectado diez años atrás con Sedutora y ahora hemos ido atrás diez años con Sedutora y ahora nos vamos a proyectar diez años adelante. Dos mil veintiocho. Y bueno, supongamos aquí mismo en la revista a cosas, en una entrevista. ¿De qué quisieras que estuviéramos hablando de esa entrevista? ¿Algun suceso? ¿Alguna noticia en dos mil veintiocho? Del concierto en Japón, Gery? y de mi segunda canción como es mi guerra claro, porque la primera es lo que es fantástico pero es lo que es espectacular, entonces me has mentido por favor, tenemos que componer otra porque yo no me vengo, no, no sé, nada mentido no sé, la verdad es que lo que siempre he buscado es que nuestro cabello está un poquito más presente en la industria eso es lo que en 10 años he proyectado hace mucho tiempo y por eso estoy trabajando despacito y todo el mundo me dice, pero por qué no sales del país y por qué no te internacionalizas en realidad como Izquierda Independiente lo que hacemos es convenios y lo seguimos haciendo, solo que es un negocio que es muy especial de la música porque no puedo decir otra cosa, estamos en vivo, no puedo decir otra cosa sin embargo, ese es mi propósito, negocio socio, no mentira, es un negocio fuerte, es un negocio difícil entonces en 10 años lo que siempre voy a proyectar es poder que nuestras canciones y nuestra industria en general estoy produciendo hoy en día también y componiendo para otras personas, por eso también estoy en Miami entonces que nuestro nombre de todos los ecotoreanos esté en otros artistas en diferentes países que nuestra música ya se siente y digan en el poder se hace buena música gracias en nombre de los ecotoreanos por hacer eso Daniel, muchísimas gracias y te había comentado previamente que vamos a estrenar, amigos, un nuevo segmento aquí para quienes ya han jugado Yo Nunca He, conocen de qué se trata Daniel me dijo que él sí lo jugaba anteriormente, entonces que nunca en público así que esto es una primicia o sea, sí lo había jugado antes, no con agua pero puede ser como el conejillo idealmente así es, vamos a estrenar el segmento acá vamos a ser un super conejo, vamos y Daniel, cuando estuvimos hablando con el equipo digital que realiza cosas sobre este segmento ¿Cuál es el equipo digital? comprobamos, ahí está ¿Cuál es el dos? ¡Uh! Ok Barbarita y Michelle Comprobamos que en realidad no funciona muy bien con solo una persona entonces aquí con Barbarita y Michelle concluimos que lo ideal sería que tú convoques a alguien de nuestro público a alguien del equipo de cosas para que juegue contigo sin embargo, Daniel, ¿tú qué opinas? Acaba de ser así una señalita conmigo ¿No? ¿Qué se te ocurra? Pero, pero, Daniel Yo puedo acoger a quien yo quiera Tú puedes acoger a quien tú quieras ¿Pero qué te parece a ti si yo te digo que quienes hicieron las preguntas son precisamente Barbarita y Michelle? ¿No crees tú que ellas dos deberían responder las preguntas y no solo una? O sea que ellas, me imagino con lo increíblemente expectativas que son pensaron que puede ser buen contenido para nosotros, para nuestra revista y que preguntas podemos hacer para que la gente se enganche y sea espectacular y lo pongamos a atir así con el pot Igualito, así fue Entonces ellas dos nos van a acompañar Así es, y ellas creen que no pueden porque solo había una campanita extra pero creo que tenemos dos chicas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuándo es la afirmativa la pregunta? Responden sí Cuando no Aquí está Me encantan los emojis Sí, ¿verdad? Este sí debió haber sido el moradito con los cachitos ¡Cierto! ¡Cierto! Le apuntamos más a la vergüenza pero de pronto no pues le apuntamos con que hay personas un poco más descaladas Ah sí Puede ser, puede ser, puede ser Vamos a ver Y tenemos una paleta adicional que es la paleta de Todavía Esta respuesta la pueden usar si creen que son vulnerables de caer Todavía Puede suceder conociendo a ustedes ¡Cierto! ¡Gracias! ¡Rabarita y Michelle! ¿Qué les parece esta sorpresa? ¡Rabarita y Michelle! Es su propio trampa ¡Rabarita y Michelle son los que tenían el teléfono a la mano! ¡Así es! ¿Cómo se sienten chicas? ¡Malto! ¡Malto! Eso no escucharon, lo que no escucharon fue... ¡Malto! Barberita Barberita ¿No? Yo... preocupada Jajaja 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 ¿El novio está viendo? Yo espero que trabaje Jajaja Jajaja Eso fue con todo el sentido de las palabras, señora Jajaja Espero que trabaje Jajaja Jajaja El novio no está bien No? ¿Qué? Esto queda grabado igual para que lo vean más tarde Jajaja Jajaja No, perdón, qué malo que sube La pasión es Perdón Ok, damos paso a Yo nunca he Nunca he usado el cepillo de dientes de alguien más sin que lo sepa Jajaja Eso es lo que queríamos ver. Ok, nunca me han expulsado de un par. Nunca me han expulsado de un par. Pero no por culpa mía. Es un par divertido. ¿A qué hora me ha expulsado de un par? ¿Qué filtros tenemos aquí para cosas de un par? Yo tengo que chupar con ustedes. Nunca me he olvidado del nombre de la persona con la que estaba coqueteando. Hombre. Hombre. Es que yo soy malo con los nombres. ¿Cómo te llamas? Barbarito. Barbarito. Nunca me he besado con un afán mientras estaba de gira. ¿Para quién ha nacido? ¿Para quién es esa pregunta? No, 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 no. ¿Y eso es lo famoso? No, 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 no. Daniel. ¿Me escucharon? ¿No escucharon? Estamos ante alguien que cae. Nunca me he buscado a mí mismo en Google. ¿Cómo no? Para ver qué foto sale. Siempre salen las revistas cosas en realidad. O sea, lo hacemos con el equipo de trabajo, pero yo no soy el ticuna. No, yo creo que sí. Nos reunimos todo el equipo de trabajo. Y ahí sí hacemos un testeo de cómo está... ¿Pero le dice a alguien por favor rumbre a mí? No, no, no. El equipo de digital o de marketing de paso. ¿Y tú no revisas lo que sale? O sea, yo lo ordeno hacerlo. O sea, sería como que... Chino. ¿Nunca fingí que estaba enfermo o que se me ponchó una llanta para no llegar a una cita profesional? Michelle. No, lo que pasa es que me iban a tu mujer. Aquí no. Ya estamos advertidos. Claro. Nunca me he hecho pipí en una piscina. Todos tuvieron infancia. Sí, sin mamá, sin mamá, sin mamá, no. Pero ahora es más peligroso porque ahí es el líquido azul. Ah, sí. ¿Y tú te vas a ver ese líquido? Porque me he hecho peor. Muy atento al líquido. No a los 35 años. No, esperemos que no. No. Todos hemos tenido infancia. Todavía. Nunca le he revisado deshablar a mi pareja sin que sepa. No. No, no, esa es la clave. ¿Cuándo me enteré de la clave? No, de verdad. ¿No? Ok. Yo pregunto. ¿Tú me avisas? Si me dices la verdad. ¿Cómo sabes? ¿Se dice la verdad? Y si no me dices la verdad, buenísimo igual. Ya sabré. No hay cómo saber. Es que tarde o temprano la persona se le complace. Eso es cierto. Sí, es cierto. Nunca le he dicho, nunca he dicho que un bebé es lindo cuando es obvio que no lo eres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Sufrir. Es verdad. Todo niño, todo niño recién nacido es lindo. ¿O no? ¿Nunca usaba mi mamá para salir de un problema? ¿Estás seguro, Daniel? Te juro, porque me han parado pacos en las calles. Policías. ¿Otridades? Sí, no, no dije chapa. Policías de tránsito. Y yo no digo nada, solo doy mi licencia y ya, espero que me den la licitación. Y ahí ellos me dicen nada. Entonces, yo no utilicé nada. Me dicen, oiga, usted es su mamá, mi mamá, me encanta, mi mujer. Se muere, preste una foto, jefe. Entonces, yo me bajo, me tengo una foto, me voy a preparar. Y no digo nada, me dicen, vaya nomás. No sé nada. ¿Me deja llevar? Sí. Hay otro que sí me dice. Está en la suburbana. Gracias. ¿Con cuánto le has liviado? A algunos. Nunca he llamado a una ex o un ex bajo los efectos del alcohol. Peligro en celular. Peligro en celular. Eso es todo efectivo. Lo que siento, perdón. Lo que siento en una canción, no es lo mismo. Lo que siento, no. 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 ¿También es Michelle? Todavía. No vamos a usar la otra paleta, quizás. Todavía. ¿Sí? Es que lo que pasa es que cuando me gusta, siempre, cuando me gustaba a una chica, es como que me gusta todo más lento. No sé por qué. Entonces, si canto, la daño. Entonces, como que me reservo. Y pienso bien en las cosas, no lo puedo hacer. La muerte afecta a las neuronas. No, no. Me vuelvo una vez. Cierto es. No, no. No me ha pasado dos veces. Muy bien. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bravo. Tenemos una guitarra. Tenemos una guitarra. Oiga, me encantó esto y me directé mucho. Sí, gracias. ¿Cantamos una cancióncita? Claro. ¿Qué quieres mucho? Exótica. Me sé por tus niños. Lo que sea. Pero, es que estás en cuenta. Es que estás promocionando. Un caldito para Exótica porque ella me lo pidió. La chica del saludo. Miren qué guapo. Voy a decir. Un beso volado. Ya me va a cholar. Usted sirve. Auténtica. Tan inusual. Tu belleza es diferente. Cómica. Exótica. De contexto radiente. Tu voz. Tu piel. Tu dor. Hacer manera. Dueña. De ti. Como un salvaje. Reina. ¿Quién eres tú? Como te ves. Misterios. Quien te hizo así. ¿Quién eres tú? Podés. Quien te hizo así. Exótica. ¿Quién eres tú? Ok, la canción que estamos promocionando hoy es para hacer lámparas. A ver. Y si tú quieres, yo quiero, porque te beso no es pasajero, escucha esta canción y no olvides mi nombre, de sol a sol contigo no me falta nada. Yo te quiero así, toda para mí, toda tú, toda tú, de lado a lado tú, de punta a punta tú, toda tú, toda tú, toda tú, toda tú. Toda tú me gustas haber hecho ya al revés, te quiero así, toda tú. Toda la oficina, de verdad, todo me agradecido, gracias por invitarme, gracias por recibirme en su casa, hacerme sentir también súper bien y tan nervioso. Y vamos a subir fotos con el equipo, vamos a subir a nuestras redes fotos con el equipo para que conozcan. Ya nos podemos ubicar. Gracias a la gente que también nos está viendo por haberse conectado, un abrazo fuerte. Yo sé que mucha gente quisiera estar en mi canal de Instagram. Por eso lo valoro mucho, muchísimas gracias. Quédense, que vienen más sorpresas en nuestras redes. Gracias.